La Lucecita de mi alma ¿Y en dónde estás, Lucecita de mi alma? Que ni un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Pues estoy seguro que no te ofendí Por Dios te ruego no seas inhumana ¿Por qué motivo te muestras sin piel? Has ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también Has ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también En este mundo tal vez nadie sobra No ha de faltar quien me quiera querer Por la de buenas que Dios me hizo hombre Puede llorar por ninguna mujer Aunque soy pobre pero agradecido No soy variable como lo eres tú Vas a pagar la que hiciste conmigo En lo presente María de la Luz Vas a pagar la que hiciste conmigo En lo presente María de la Luz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!